Here comes the sun Here comes the sun Adriana Pablo Lo rápido que se me pasó el programa de hoy Último bloque de televisión registrada Y aquí nos vamos pidiendo, Gabriel ¿Quién tiene? ¿Tiene un llamado? Estaba recibiendo un llamado de gente que está viendo el programa Y nos saluda Pensé que era para insultarnos como siempre No, 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 en este caso era para saludarnos y felicitarnos Por lo bien que lo pasó a Adriana Varela Con nosotros y nosotros con él O sea, la familia de Adriana Varela El hijo El hijo de Adriana que es un productor musical de primera Lo dijo usted Porque él dice que yo no lo tengo que decir Dígalo usted Se lo digo porque lo sé Es un gran productor musical Estamos haciendo un disco Para el año que viene ¿Vas a ir a medio y medio para armarlo? No, ya lo traeré Lo queremos Dice así No, pensé que me estaba haciendo el video de los niños Habla muy bajo lo mismo No se les escucha bien No se les escucha bien ¿Qué le pareció el programa, Adriana Varela? Mirá, en principio Yo les comentaba en el corte que hacemos de todo en el corte ¿No, chicos? Yo les comunicaba en el corte que a mí me cuesta Mi lenguaje no es la televisión Sinceramente Yo me siento muy libre en un escenario Y no tan libre en la televisión Entonces no me someto a programas en donde no puedo ser yo En donde tengo que comerme un garrón Por la energía que se vive en algunos programas Que yo no me la quiero comer Porque no me gustan Entonces, yo a TBR vengo siempre muy relajada Si meto la gamba les pido perdón Si no estoy brillante también Pero ¿sabés qué? Lo importante es que vengo con la sensación De que estoy como en casa mirándola así tirada en la cama Y para mí eso es muy valioso Porque puedo ser Simplemente Agradecer ¿Terminamos? ¿Cuándo se diga? Agradecer muchísimo Yo creo que de verdad TBR tiene un talento de edición increíble ¿No? O sea, hay una ocurrencia muy particular Los veo siempre, de verdad Esto es postalina Porque además viajo y los veo Y cuando no los puedo ver Los veo en ese Facebook que ustedes no conocen Lo repito, lo veo Y a veces lo bajo a mi Facebook En diarioregistrado.com ahí lo pueden ver Ahí es Ahí ve que no es lo mismo Enterrock es Bueno, pero eso lo suben al Facebook Y al diarioregistrado.com Ahí es donde lo ven Chicos, nos estamos metiendo en un kilómetro Bueno, no importa Eso Está bien Y aparte nada Les agradezco profundamente Quiero decir algo El musicalizador o los musicalizadores Siempre me han gustado Siempre No porque a veces acudan a algún tema mío Y si lo conoces se enamora Directamente Ya no solo les gusta No, no, estoy enamorada de ellos Sí, sí Y además me hacen caso Cuando yo hice alguna crítica De algún personaje Que no me gustaba cantar Y me gustaba por otro Después lo revirtieron Y lo hice Muy bien Este, nada La verdad chicos Que TVR para mí es un placer Y que no es poco Decir un placer A esta altura del año Porque todo Hasta la altura del año Es un plomazo Así que los aplaudo Con toda mi atención Gracias 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 Bueno señor Igualmente para vos Nos encanta De verte acá Y me encanta Haber vuelto Te agradezco muchísimo Esta semana Yo también Palín Nos vamos Nos vamos, claro Y nos reencontramos El próximo sábado En este bullying televisivo Que podemos cantar Televisión registrada Muy bueno En este bullying televisivo Gracias No, adivino La verdad que no Abril Lo que te decía Para mi amor Ven Lo que te decía Ah, no, no Puedo hacer Ahora se ven los timbres No, no son los timbres Son los huesos ¿Qué huesos? Tengo huesos acá Son huesos, señora Viene con los huesos Señora, ¿qué va a ser hueso de eso? Hoy en televisión registrada Ah, no, es ahora El gol fue de PPT El gol fue de PPT